Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tus resultados online. Así que empezamos. Hoy vamos a revisar cómo optimizar el rendimiento de tu tienda online. Estamos en un periodo en el que sí o sí estamos encerrados en casa, tenemos más tiempo para trabajar con nuestras tareas que muchas veces dejamos ahí aparcadas, por falta de tiempo, pues ahora mismo creo que es un buen momento para hacer esas tareas que están pendientes o si no habías caído en ella, bueno, pues la vamos a revisar aquí hoy. Es muy importante revisar cuál es el rendimiento de la tienda online. ¿Por qué? Porque por cada segundo que tarda nuestra página en cargar, por cada segundo de más, pues podemos perder clientes. De hecho, según las estadísticas, según un estudio de Google, por cada medio segundo que una página web tarda en cargar, se pierde un 20% de las visitas. Y por cada tres segundos de más que tarda en cargar, se pueden ir de tu tienda un 53% de las visitas. Es decir que el tiempo de carga, el rendimiento de tu tienda online o la velocidad de carga entre las páginas es clave para no perder visitas. De hecho, yo creo que a ti te puede pasar, a mí me pasa. Yo entro en una tienda online, en una página web y estoy ahí un rato esperando a que la página cargue y al final me aburre y me voy. O me da muy mala imagen o muy mala sensación y no me fío de esa web y me voy. Así que es muy importante que analijemos el rendimiento y veamos cómo nos está valorando Google, porque de ahí va a partir todo. Google tiene una herramienta que se llama Google Page Speed Insights, que la compartiré en las notas del programa y esa herramienta nos va a dar una pista, bueno, tiene como una puntuación de 0 a 100 de cómo lo estás haciendo de bien o mal a nivel de rendimiento, tanto desde el móvil como desde el ordenador. Porque muchas veces que en el móvil no caemos y normalmente la velocidad de carga o el rendimiento de una tienda online en el móvil va a ser siempre peor que desde el ordenador. Y por el contrario, cada vez son más la gente que nos visita desde el móvil, aunque todavía muchas que no compran, pero sí que mucha gente nos visita desde el móvil y luego compra a lo mejor desde el ordenador. Entonces es muy importante que el rendimiento de la página web desde el móvil sea lo más adecuado posible. También de entrada te digo que es muy complicado estar en verde dentro de esos parámetros de Google, pero sí, por lo menos no debemos estar en rojo, debemos estar lo más alto posible. Podemos estar en naranja, si estamos en verde, perfecto. De hecho, ahora vamos a ver algunas técnicas, pero siempre si te interesa mucho el rendimiento de tu web, puedes contratar a gente experta, a proveedores web que son expertos en mejorar el rendimiento de la página, porque son muchas cosas las que influyen. De entrada, normalmente podemos tener, bueno, pues pueden, a través de esta herramienta, podemos ver qué nos está ralentizando la página web. Pues puede ser la respuesta del servidor, ¿por qué? Pues porque tengas un hosting que no cumple con unas buenas expectativas a nivel de rendimiento, su tiempo de respuesta es lento o, a lo mejor, tienes contratado un hosting con un servidor compartido con muchas otras tiendas online y vas a estar siempre un poco a expensas de lo que consumen el resto de tiendas online, con lo cual tu rendimiento puede ser peor. En estos casos, pues te puedes plantear contratar un VPS, que es un virtual server, que lo que hace es que te da a ti más capacidad. Es como si tuvieras un servidor virtual dedicado para ti, aunque no es un servidor entero para ti, pero sí que es una simulación de un servidor para ti. Es decir, a nivel de pelas es más costoso que un servidor compartido. Yo, por ejemplo, tengo un VPS y me funciona muy bien. A lo mejor me está costando, pues no sé, 100 euros más o incluso 150 euros más al año, pero me compensa por esa mejora que voy a tener en la velocidad de carga de la web y en las prestaciones que voy a tener. Entonces, es un punto que debes revisar qué hosting tienes contratado, qué tipo de hosting y cómo lo puedes mejorar en este caso. Pues te recomiendo que hables con tu empresa de hosting o con tu proveedor web y valores este punto. Luego, hay otro punto de mejora que no solemos darnos cuenta y este sí que es fácil de corregir, que son las imágenes. Muchas veces subimos, pues imagínate en la home, pues subimos un banner, una foto grande que ocupa toda la pantalla, subimos muchos banners. Si esas imágenes no están bien comprimidas, pues van a ocupar mucho peso, van a pesar, digamos, a la hora de carga cargar la página y eso va a ralentizar la carga de la página. Hoy en día, Google valora mucho que el formato de las imágenes que subamos sean imágenes de última generación o WebP se llaman también. De hecho, Google tiene una aplicación que se llama Squash.app, que la voy a compartir también, que te ayuda a pasar las imágenes, el típico JPG o el típico PNG, pasarlo a formatos WebP o formatos de última generación, que es como una imagen que va con un tipo de compresión que hace que esté optimizada a nivel de tamaño y a nivel de carga. Entonces, otra cosa que tienes que verificar es que tu tienda o que tu plataforma de tienda online esté optimizada o esté adaptada para que puedas subir imágenes en este formato de WebP. Por ejemplo, en WordPress, por defecto, no se pueden subir, pero si te puedes instalar un plugin, un plugin que, por ejemplo, se llama wp-webp, que cuando lo activas te permite subir esas imágenes de última generación. Y eso va a hacer que mejore, si lo vas a notar enseguida, que va a mejorar la calidad de, bueno, la carga de la página. Hice una prueba el otro día con la foto que tengo subida a mi home, que me estaba ocupando, me estaba ralentizando la carga del rendimiento de la web. Y hice todo el proceso de pasar la última generación a esta aplicación Squash y con este plugin. Y enseguida vi que mejore en puntos en la herramienta esta de Google PageSpeed. Entonces, bueno, es una cosa que puedes hacer. Si no también, si no tienes esta opción del formato de última generación, pues también puedes optar por comprimir las imágenes. Hay muchas aplicaciones en internet. Si buscas por compresor imágenes, comprimir imágenes online, te vas a encontrar aplicaciones web que directamente tú subes una imagen y te la comprime para que ocupe menos peso sin perder resolución. Bueno, pues esta opción también es muy válida para mejorar la carga y el rendimiento de las páginas de tu web. Entonces, ten mucho cuidado cuando subas imágenes. No subas imágenes que pesen mucho, ya más de 100k. Puede ser pesado. Entonces, intenta que ocupen el menor espacio o el menor tamaño posible. Pues como te estoy diciendo, pues comprimiendo imágenes a través de compresores de imágenes o usando estas imágenes de formato de última generación que a Google le está gustando mucho. ¿Más cosas que puedes hacer para mejorar el rendimiento? Bueno, luego, claro, evidentemente hay otros puntos que pueden influir. Quizás si no te maneja muy bien a nivel técnico, pues pueden ser ya más complicados de optimizar. Hay una herramienta que también se llama GTmetrix, que también te analiza el rendimiento de la web y te detecta, por ejemplo, qué módulos o qué plugins están también ralentizando la web. Mientras más módulos tengas instalados o más plugins, en el caso de WordPress, tengas instalados, pues peor va a ser el rendimiento de tu web porque estás cargando muchas funcionalidades que a su vez acceden a base de datos, que acceden a determinada información y que necesitan su tiempo de carga. Entonces, quédate con los plugins o con los módulos que realmente necesitas. Los que no necesitas los puedes desactivar o incluso borrar, borrar de tu tienda online si no los vas a usar. Si los vas a usar de forma puntual, pues entonces sí que puedes dejarlos desactivados y cuando lo vayas a necesitar lo activas. Si no lo vas a volver a usar, desactivalo. ¿Por qué? Porque te va a perjudicar seriamente en el rendimiento. También te decía que pueden haber otro tipo de bloqueos que entreguen a nivel de ficheros de JavaScript, de temas de optimización del uso de la caché. Entonces, bueno, ahí hay cosas que son quizás más técnicas. A lo mejor las puedes consultar con tu proveedor web para que le eche un vistazo y vea cuáles pueden mejorar. Luego también puedes usar dentro de cada plataforma de tienda online, hay plugins o hay módulos que también te optimizan determinados comportamientos o determinados aspectos de tu web. Pues por ejemplo, dentro de WordPress, si estás usando WooCommerce, pues tienes por ejemplo un plugin que se usa mucho, que es el W3 Total Caché, que lo que hace es que te almacena en una especie de memoria interna, memoria caché que se llama, determinadas páginas de forma que si no las has cambiado, pues ya están ahí almacenadas. Es una memoria que se hace de forma más rápida y lo que hace es que se optimiza también la carga de esas páginas. Por ejemplo, también puedes usar utilidades que ya también te comprimen las imágenes, aunque muchas veces no son tan óptimas como estas opciones que te estoy contando, pero por ejemplo sí que puedes usar un plugin, por ejemplo en WordPress, puedes usar un plugin que se llama Smash, que reduce los tamaños de los archivos. O también puedes usar, por ejemplo, pues por ejemplo, a ver, yo uso también por ejemplo WP Optimize, que hace que tu sitio sea también más rápido y eficiente, ¿por qué? Porque limpia la base de datos, también comprima imágenes, guarda imágenes en caché, es decir que son plugins que juntos van a mejorar la velocidad de carga porque van a ir cada uno en su área, va a ir mejorando un poquito de todo lo que influye en la carga de la que es la tienda online o las páginas de la tienda online. Aparte de usar los plugins que necesites, los más concretos, es decir, no cargar la base de datos de plugins que vamos instalando porque no sabemos muy bien en un momento dado, se nos ha ocurrido que nos puede venir bien un módulo de PrestaShop o también lo mismo en Shopify y resulta que no lo estamos usando, pues de vez en cuando viene muy bien a hacer esa limpia. Y otra cosa que también puedes hacer para optimizar el rendimiento de tu tienda online, pues es si tienes una zona de estadísticas habilitada, pues puedes desactivar la parte de estadísticas, a lo mejor si no toda la parte de estadísticas sí puedes desactivar, por ejemplo, todo lo que es la parte de consultas, de visitas a tu web, toda esa información ya la tienes en Google Analytics. Entonces no cargues de estadística porque al final las estadísticas lo que hacen es almacenar datos, 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 datos en tu base de datos y eso va a ir haciendo que tu base de datos, también el acceso a ella se ralentice. Entonces no, si ya tienes Google Analytics, que realmente es la herramienta más importante para una tienda online a la hora de consultar las estadísticas, pues revisa dentro de tu PrestaShop o dentro de tu e-commerce qué módulos adicionales estás usando para obtener estadísticas y si son repetitivos respecto a la información que te da Google Analytics, quítalos también, o desactivalos de la tienda online. ¿Por qué? Porque si vamos sumando todas estas cositas, pues vamos a tener una mejora notable en el rendimiento. Sí te recomiendo que dentro de la plataforma que estés usando, pues ya investigues en los foros en los que tengas de soporte, también otros trucos adicionales dentro de cada plataforma. PrestaShop, por ejemplo, tienes una zona de configuración donde puedes tocar cosas para mejorar el rendimiento. Eso sí, si no tienes mucha idea a nivel técnico, tampoco te recomiendo que toques ahí alegremente. Mejor que te asesores o que acudas a un experto que te diga qué activar o qué desactivar. Pero sí que es importante que estés al día de qué funcionalidades puedes o qué aspectos de la configuración de tu tienda online puedes mejorar o puedes tocar para mejorar el rendimiento de tu tienda online. Porque recuerda que conforme más tiempo tardes, por un lado, se influyen dos cosas aquí. Uno, que si tarda en cargar, pues el usuario se puede marchar. Las estadísticas son las que están ahí, que te he compartido de estudios de Google. Y por otro lado, esto también influye en el posicionamiento en Google. Google, si uno de los aspectos dentro del SEO, del posicionamiento en Google, se valora muchas cosas. Y una de ellas es el rendimiento de tu web. Si tu web va muy lenta, Google no te va a posicionar bien en los resultados. Porque Google lo que quiere es siempre ofrecer los mejores resultados a los usuarios. Y si dentro de esos mejores resultados tienen que estar páginas que estén optimizadas desde un punto de vista de experiencia de usuario y de velocidad de carga. Entonces, también el tener mal rendimiento te puede afectar al posicionamiento de tus páginas dentro de los resultados de búsqueda de Google. Así que no es un tema que sea baladí. Hay que tomárselo muy en serio. Y bueno, pues lo que te recomiendo es que apliques todas estas cosas que te estoy contando. Ya a modo de resumen te diría primero, vete a Google Page Speed Insights, metes tu dirección de tu web y ves que te dice Google de qué cosas pueden mejorar. Por otro lado, una vez que tengas esa información, bueno, pues dentro de lo que te visualice Google, pues probablemente puedes eso revisar el hosting y las condiciones de hosting que tienes contratadas. Por otro lado, revisar todo el tema de la carga de imágenes. Y luego, pues también a través de otras informaciones adicionales, puedes detectar si hay bloqueos entre aplicaciones, entre JavaScript, puedes detectar otro tipo de conflictos que puedan haber. Aunque aquí, si no te maneja muy bien el nivel técnico, pues aquí sí que te sugiero que acudas a un proveedor web que te ayude en esa optimización. Luego, también puedes usar GTmetrix para ver otro tipo de mejoras que a lo mejor no te detecta Google, pero sí que te da GTmetrix, pues por ejemplo, el tema de plugins que ralenticen o elementos o funcionalidades que tengas en tu tienda online que estén ralentizando también la velocidad de carga de tu página web. Y luego, pues comprimir imágenes, hacer toda esa parte importante de optimizar todas las imágenes que se suben a la tienda online, a los banners de la home, los banners, bueno, la ficha de los productos, todo. Y luego, pues también desactivar todos los módulos o todos los plugins que no uses. Si los vas a usar en algún momento, no los borres, pero si no los vas a volver a usar, incluso bórralos, quítalos de PrestaShop, quítalos de WordPress o de Shopify, que no te escupe en espacio. Y luego, por último, el tema de las estadísticas, pues si ya estás usando Google Analytics, que es la mejor herramienta para analizar las estadísticas de tu tienda online, en ese caso, desactiva dentro de tu plataforma de tienda online aquellos puntos que son repetitivos, aquella información de estadística que es repetitiva respecto a Google Analytics y que lo que estás haciendo es consumir recursos y consumir espacio en base de datos y no te van a servir para nada. Así que esas son unas pautas muy, muy básicas que puedes, que sí que puedes revisar de forma autónoma. Y luego ya, pues evidentemente, si quieres darle un buen cambio o quedarte según Google en verde, ahí sí que vas a tener que acudir a un experto que te haga todo el rendimiento. Pero por lo menos deberías de estar, no deberías estar en rojo, deberías estar mínimo en naranja, que eso ya es una buena media. Estás en la media, ¿vale? Así que, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil e interesante. Voy a compartir en la nota del programa todas estas aplicaciones que te he ido comentando. Y bueno, pues como siempre, animarte que si te ha gustado el episodio, pues que me des una valoración positiva o una reseña en el canal de podcast en el que me estés escuchando. Y bueno, también invitarte a que te suscribas a la newsletter de Comercio Efectivo, donde voy compartiendo pues este tipo de recomendaciones y muchas otras para mejorar los resultados de tu tienda online, de tus ventas online y de tu presencia digital. Y bueno, pues nada más desearte pues que estés bien, que tu familia también esté bien. Estamos todavía en periodo de cuarentena y del coronavirus. Y esperemos que esto pase pronto y que, bueno, que podamos volver a la normalidad. Mientras tanto, ya sabes que si tienes, como estamos todos recluidos en casa, pues tenemos más tiempo y no tenemos excusa para mejorar nuestra tienda online y ponerla lo más óptima posible para que cuando esto pase, pues podamos mejorar nuestras ventas. Así que nada más, muchas gracias y te espero en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias!